Bien, buenos días, Tete de Youtube, buenos días, os presento aquí un amanecer de categoría, hermano, buenos días, hermano, ahí mira cómo está el sol, mirad, anaranjado, ya saliendo de... para alumbrarnos el día, mira, hermano, venga, vamos a ver que hoy hay cosita buena, hoy hay cosita buena, Tete, ¿vale? Venga, vamos allá, dentro vídeo. ¡Eh, paisano! ¡Hale la foto, di que la has cogido tú, di que la has cogido tú! Sí, sí, hombre, diciendo que la has cogido tú el lirio, claro, venga, dale la foto, cuñado, pero los suyos que saques el lirio te hagas tú la foto, ¿o no? Y luego vienen los amigos, venga, a tope, venga, estamos todos vacunados, todos vacunados, estás vacunado tú. La coño se te vea la cabeza, mira, rígate. Pero sonríe, sonríe. Sonríe, eh, mira qué lirio que ha pescado, menudo lirio ha pescado el tío. Pero bueno. Venga, Juan, sí, sí, deja seco, deja seco eso de lirio, venga. Tira, tira, tira. Venga, va. Mira qué boquita tiene el tío. Este tendrá el kilo ya pasado, ¿no? Sí. Sí. Venga. Por aquí estuvo tu colega macho y lleváis pescado. Yo, yo no sé pescar. Venga, hasta luego, tete. Yo no sé pescar. Yo no sé pescar, ¿verdad? Venga. Ya me dirás quién sale. Eso es. Venga, hasta luego, tete. ¿Qué os parece, compañero? Pues nada, al final hemos cogido tres. Este está en los tres kilos, tres kilos largos, ¿vale? Este está en los tres kilos largos. Ya veis mi brazo, ¿vale? Y aún, mira, si queda. Esto, ¿qué es, hijo? ¿Qué clase de pescado es? Pues esto en Valencia le llaman dorado, ¿vale? Un dorado. En muchos sitios le llaman anchova, como la parte esta de Cataluña, le llamamos lirio. ¿De acuerdo? Es un lirio, anchoa, como lo queréis llamar. Mirad qué bicho. Mirad qué bicho, hermanos míos. Vale, yo sé que os gusta verlo. Esto tiene unos dientes que hay que cogerlo con un cuidado que no veas. Espérate a ver si puedo abrirlo. Yo lo muestro. Espera. No es que tenga dientes, sino que tiene una sierra ahí. Mira, espérala. Bueno, no, ya lleva rato muerto y es imposible abrírsela. Pero esto es una anchova, como le llaman en muchos sitios, o lirio, ¿vale? O dorado, como le llamamos en Valencia también. ¿Vale? Esto estará en los 3 kilos largos. ¿Vale? Venga, vámonos pajaritos. Dentro vídeo. Estas personas que habéis visto en el vídeo, auténticos estos amigos. La verdad, todos pescadores de mar de toda la vida. A ver. Mira lo que dice. Espera. Ahora di. Ahí. Venga. Pues nada, nete. Venga. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Mira el suelo ahí. Ya recogiendo la sandía. Aunque el granizo hizo mucho daño. Mirad cómo sale el agua del pozo. Qué agua fría, fresquita, fresquita. Porque ya lleva rato corriendo. Vamos a llenar la piscina y la cisterna. Mira. Agua. Buenísima. Buenísima. Venga, vamos para allá. Ahí los currantes. Aproveche. Gracias. Vale. Y allí también. ¿Vale? Están cogiéndole las sandías al suegro. Y aquí. Espera. Esto está todo. Ya pensé. Y al rato llegar al agua por aquí. No tardan mucho, ¿verdad, Vicente? Y de aquí ya corre para allá. Sí, no tardará mucho, no. Hasta que se llena la tubería vieja. Pues nada. ¡Estro vídeo! Esto yo supongo que en un par de horas. ¿Ves? El granizo. Lo que hizo este pez. Esto lo hizo la pedraiga del granizo que entró. ¿Sabes? Mira que... Esta ya está cortada. Aunque el granizo le hizo esto. Pero esta sandía es una pasada. Esta sandía está buenísima. Mirad. Escuchad. ¿Veis? El eco ese. Eso ya te dice que está bueno. Mira. ¿Vale? Y ahora tenemos aquí la maquinaria esta. Que es la que... Mira. Mira. Todas sandías. De las buenas. Y luego esta maquinaria. Pues una cinta. ¿Vale? Es una cinta que las pones aquí. ¿Ves? Y van pasando. Y de ahí ellos la van pasando al cajón. Viene el traspalé. El Popeye o la Fenway. Como lo queréis llamar. Y se va llevando los cajones llenos de... De sandías. ¿Vale? Pues nada, tete. Es un poquito para enseñaros campos y... Y todo. Mira. Todo. Hasta donde llega la vista de mi suegro. Todo. Todo. Mira. Para allá. Y para allá. Hasta allá al final llega la finca. ¿Verdad, Vicente? Hasta allá. Hasta allá. Hasta el río. Hasta allá. Todo sandía. Venga. Adentro vídeo. Mira. Qué desastre. Pero bueno. Aún se puede coger bastante negocio aquí. ¿Vale, tete? Venga. Adentro vídeo. Bueno, tete. ¿Qué os ha parecido todo lo que os he enseñado? Un amanecer de categoría. ¿De acuerdo? Era digno de enseñároslo. Un día de pesca que cogí un buen lirio. En compañía de compañeros. Son compañeros de pesca. Son personas mayores que yo. Pero es que a mí me encanta estar con las personas mayores. Son sabias. Nos han enseñado lo que es la vida. Nos han enseñado cuando tropecemos. Saber levantarnos. ¿De acuerdo? Y yo me siento identificado y a gusto con todas estas personas. Lo importante. Tener amigos, amistades. Y pasar un rato de pesca bien. A ver. Quien dice de pesca. Dice de estar con los pájaros. Quien dice de estar con los pájaros. Dice de estar en el bar tomándose un cafetito con un compañero. Amigo de trabajo. Lo que sea. Pero buen rollo siempre. ¿Vale, Tetés? Bueno. ¿Qué vas a enseñar, Ico? Yo espero que os haya gustado todo. Y ahora vamos a bajar abajo. Que ya veréis qué día que he tenido hoy de pesca. Y vamos a enseñar al pajarito que ya come solo. El pajarito ya come solo. Bueno. ¿Qué os voy a enseñar? Mirad, Tetés. Mirad. Ay, que ha salido el primer pollito. Ha salido el primer jilguerito. Ha salido. Alegría, alegría. Por la noche, por el día. Ha nacido ya el primer jilguerito. Alegría, alegría. Espera un momento, Tetés. Mirad, mirad. Mirad más. Esto es. Me callo porque vale más una que mil palabras. ¿Vale? Mirad. A tope. Etete. Por fin. Esto no es como empieza. Es como se acaba. Venga. Dentro vídeo. A la jilguerita. Incúbalo. Venga. Incúbalo que no tenga frío. ¿Qué jilguerita? ¿Qué canarias más buenas? ¿Ves? Yo me equivoco y sigo con el vídeo para adelante. ¿Qué voy a rectificar? Yo soy natural, transparente. Sin esconder nada. A tope. Es lo que hay. ¿Eh? Vale. Iba a entrar al trapo con unas cosas que he visto en un comentario, pero he bloqueado y he quitado los comentarios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Pues nada, Tetés. Escuchadme. Vamos por abajo a ver el jilguerito. Y vamos a ver también el día de pesca que tenía hoy. Venga. ¡Destro vídeo! Pues mirad, Tetés. Este chavalito que resulta, creo, que chavalita, porque estoy mirando ahora que se está desarrollando el pico y todo eso. No sé, no sé, no sé. Ahora le cambiaremos de jaula que de tantas cagaditas que pega hay que cambiarle la jaulita. ¿De acuerdo? ¿Eh? Venga, dentro vídeo. Mirad, Teté. Mira, mira, que todavía están vivos. Mira, 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 mira. ¿Veis? ¿Lo veis? Esto es el cangrejo azul. Son grandísimos. Con dos de estos haces una paella, un arroz caldoso, lo que sea. Mirad, mirad qué cositas. Mirad qué bicharacos. Mirad. Esto lo he cogido. ¿A qué hora lo he cogido más o menos? ¿Qué haría? A las diez y media de la mañana, ¿no? ¿O antes? A las diez y media. A las diez y media. Eso es. Mirad. He cogido diez, pero le he dado cinco a mi suegra. ¿Vale? Mirad. Mirad qué bichos. Le he dado cinco a mi suegra y cinco que nos hemos traído nosotros para hacernos una buena paellita o arroz. ¡Sapó! Venga, voy a guardarlo en la nevera. ¡Destro vídeo! Mirad, Teté. Ay, que estaba comiendo. Bueno, ¿lo habéis visto que estaba comiendo? Bueno, lo que pasa es que me tendré que apartar para que él se ponga a comer. Que cuando me ve cerca me reclama jeringuilla. ¿Eh? Porque ya sabéis que lo empapucé con jeringuilla. ¿Vale? Mirad qué cosita. Ya bebe agua, ya come todos los granos del alpiste. Una maravilla. Y estaba en quera macho, pero conforme se va desarrollando, yo creo que va a ser una hembrita. Encima me ha dado la alegría de que va a ser una hembrita. Y la voy a dejar todo el invierno aquí con nosotros. Ya la subiremos al aviario para allá para febrero. ¿Vale, Teté? Vamos a ver si come. Mira, ya va a comer. ¿Lo veis? ¿Eh? Yo soy transparente. Digo cómo son las cosas. No transverso nada. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Qué os parece? Por nada, Teté. Bueno, que sepáis que para esos que tienen dudas, que tal, no sé qué, también estoy trabajando en el campo comisuelo, que estamos con las sandías, como bien habéis visto, que cayó una granizada, que muchas de las sandías están reventadas, ¿sabes? Y abiertas, por eso, como bien habéis visto en las imágenes. Pues nada, Teté. Ahora sí que estaba esperando de dejar de hacer vídeos hasta que... ¡Eh! ¡Eh! Y como que se ve borroso, ¿vale? Estaba esperando que empezara, para enseñaros como que ya come solo el animal, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis. Mirad. Se despide, demostrándolos que él ya come solo, pero siempre cuando me acerque, él va a pedir comida. ¿Lo veis? ¿Eh? Él ya come solo. El de la anilla blanca, recordad. Por nada, Teté, yo tuve, feliz verano, me despido aquí de vosotros, nos vemos a la vuelta, que nos vamos ya de vacaciones. Entonces, iremos a visitar también a algunos compañeros y ya está. Y como no, os digo antemano que me voy a traer, pues seguro, dos o tres hembritas que le han salido a algún compañero de jilgueros, porque ellos los quieren los machos solamente para educar, y a ver si consigo convencer a alguno que me venda o me ceda un machito o dos que necesito. ¿De acuerdo? Tere, o tuve, postetes, feliz verano, feliz agosto, nos vemos a la vuelta. Me voy de vacaciones, Sarantonga, me voy de vacaciones, Sarantonga, nos vemos a la vuelta. Alegría, alegría, por la noche, por el día, cebollas para todos, no me olvidéis, que yo no me olvido de vosotros, Teté. Nos vemos a la vuelta y veremos el jilguerito de arriba. Si salen los otros dos de los huevos, saldrán a mi vuelta, y si no, pues lo siento. Pero creo que sí que saldrán los otros dos. De momento ya hemos tenido un nacimiento en cautiverio, y estoy súper contento. ¿Vale, Tetés? Un abrazo muy grande, que Dios bendiga, sois grandes. Y ya sabéis, a palabras necias, oídos sordos, os aprecio un montón, os quiero caramelo. Y hasta la vuelta. ¡Adiós, Tetés! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios bendiga! Un saludo muy grande. ¿No le dicen a los Tetés? ¿Eh? ¡Venga! ¡Adiós, Tetés! ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Y Dios bendiga! ¡Nos vemos a la vuelta!